Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así No, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Otro entre tú y yo, olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí